La oración es el teléfono, no tiene un número, es el teléfono, en la oración es el teléfono, para hablar con Dios, no tiene un número, es el teléfono. La oración es el teléfono, no tiene un número, es el teléfono, en la oración es el teléfono, para hablar con Dios, no tiene un número, es el teléfono, en la oración es el teléfono, para hablar con Dios, no tiene un número, es el teléfono. En la oración Tenemos un teléfono Para hablar con Dios Tenemos un teléfono Para hablar con Dios Ese teléfono Nos tiene un color Ese teléfono En la oración Ese teléfono Nos tiene un color Ese teléfono En la oración ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!